Para quienes se encuentran insolventes con sus impuestos municipales y otros trámites relacionados, la Alcaldía de Santa Neca hará dispensa de multas e intereses moratorios, la cual será aplicada para tasas e impuestos municipales. Nuestra dispensa de intereses y multas comienza a partir de ahora y termina el 28 de diciembre de este año. Para el pago de tasas e impuestos municipales, los contribuyentes tendrán desde este 2 de diciembre hasta el 28 del mismo. Esperamos recaudar entre hoy y el 28 de diciembre aproximadamente entre 500 mil y 600 mil dólares. Con esta medida, la Comuna Santa Neca espera dinamizar el pago de los contribuyentes, fondos que se seguirán empleando en la ejecución de más obras. Esperamos que con este flujo de ingresos podamos completar algunas obras que todavía no se han concluido por falta de recursos, pero estamos bastante motivados en que alcanzaremos la meta y por lo tanto todo esto se va a traducir en mejores servicios a la ciudadanía. Invitamos a todo el pueblo de Santa Neca a que nos acompañe en este ofertón, así como le llamamos nosotros, de multas e intereses y que pongan al día sus cuentas, que a la larga todo esto se va a traducir en mejores servicios para todo el pueblo de Santa Neca. La población podrá hacer efectiva su contribución en cuentas corrientes, recuperación de mora, tesorería y el punto de atención empresarial. La atención será en horarios de oficina. Los primeros tres sábados se atenderá de 8 de la mañana a 12 del mediodía y el cuarto sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde, solo 24 y 25 de diciembre permanecerá cerrado. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Vanegas, ATV Noticias.